Rorosquillas, 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 rorosquillas. Querías que fuera una sorpresa. Te oiría a kilómetros de distancia. Pero la fiebre de rosquillas se apoderó de mi alma. Oh, ya pidió una pizza. Oye, Lars, gracias por invitarnos. No hay problema. Me dieron todo el día libre porque fingí tener un dolor de espalda. Estaba fingiendo todo el... No te preocupes. Nos haremos cargo de la gran rosquilla. ¿Quién necesita al tonto de Lars? ¡Steven! ¡Se burló de mí! ¡Tonto! Él lo ha hecho antes. Por una vez quisiera poder vengarme. Oh, sé cómo puedes hacerlo. Espera aquí. En realidad tardaré un poco. Mejor vete a casa. Nos vemos mañana en el trabajo. ¡Salsa picante! ¡Se quemará! ¡Se quemará la lengua! No podemos agregarle nada a las rosquillas. Es solo un poco de salsa picante. Yo iba a dársela a Lars. Realmente me hizo sentir mal. Un poco. Pero ¿en qué clase de persona me convertiría si trato de vengarme? ¿Una heroína? Mi espalda, Sadie. Finalmente me levanté, pero no creo que pueda trabajar hoy tampoco. Sadie, no me hagas ir hasta el cuarto de los empleados. ¡Sadie! Esto va a ser muy gracioso. Oye, Sadie. ¿Dónde estás? ¿Dejaste sola la tienda? ¿Lars? ¡Hola, Lars! ¿Por qué Steven tiene un uniforme? No te preocupes por eso. ¿Cómo está tu espalda? Ah, pues me duele mucho. ¿En serio? No, no, no. Estoy bien. Sé que puedo contar contigo, compañera. Claro. Relájate. De hecho, ¿por qué no te comes una rosquilla? Sí, está bien. Cuidado. Está un poco caliente. Oye, está muy buena. ¿Es algún sabor nuevo? Ella dijo... Ella dijo caliente. ¡Steven! ¡Ayuda a Lars! ¡Flores! ¡Pepe esto! ¡No, Lars! ¡Regresa! Steven no quería esto. Sé cómo resolverlo. Solo necesitamos hacer que Lars se calme. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Creo que pasó por aquí. Y entre los innumerables tesoros de nuestra fabulosa ciudad, este seguramente es uno de los más dulces. Como alcalde, me enorgullece presentarles la más grande copa de helado del condado. Sí, la más grande copa de helado. ¡Aaah! ¡Sí, se derritió, Gary! ¡Pues debiste decírmelo en la reunión! ¡Aaah! ¡A Matista! Oye, ¿por qué el de la gran rosquilla escupe fuego? Quise hacerle una broma, pero le puse mucha salsa picante. Steven es gracioso. ¡Tú! ¡Me! ¡Iquise! ¡Eso!